Hola, muy buenas, somos LDM, desde aquí queríamos mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que ve Sol Música y os queremos presentar nuestro nuevo videoclip que se titula Loco, espero que lo disfrutéis y a pasarlo bien y que viva el rock and roll. Hasta luego Majetes. Un abrazo.